Escucha la voz de tu padre, que está llamando, y aunque no quieras escucharlo, su gracia y misericordia es tan grande, que su llamado siempre estará disponible, para que tengas vida eterna y seas salvo, solo tienes que ponerle tu parte y escucharlo. Mi Dios, tú me sacaste de los más profundos confines, me diste la mano y me dijiste, tú no eres un adoquines, yo te escogí como mi hijo, nunca te olvides de eso, aunque se te huelen los sesos, recuerda que yo soy tu eterno progreso, te lo confieso, fuiste mi boleto a mi última salida, cuando para mí nada existía, me mostraste lo que valía, existen personas a las que no le agradaba mi valentía, pero también personas que le hacía falta, mi cualidad de osadía, era la respuesta a todo lo que he alcanzado en la vida, aunque como en una doble vía, no sabía la dirección de mi guía, gracias a que tomaste el timón de este barco a la deriva, les quitaste los que hice ver, me hiciste ver donde están las olas tranquilas, numerables las cosas por las que me libraste en mi nuevo día, no me daba cuenta que caminaba dejando una oscura avería, ahora entiendo por qué los procesos que crucé sin tu presencia, me estaba forjando en tu creencia, para que fuera yo la diferencia, gracias a mi Dios nunca me cansaré de adorarte, siempre serás mi estandarte, mi referencia inigualable, ya no imagino un día sin predicar tu palabra y mencionarte, tú eres mi referencia, mi salvación, mi infinita, compañía confiable. Y fue así, el Señor me salvó, me brindó su salvación, estaba muerto y me resucitó, espiritualmente estaba muerto, Y fue así, el Señor me cambió, gracias a mi Dios por cambiarme, yo me perdí, pero él me encontró, y no quiero que te alejes, hoy su gloria se ha de manifestar, hoy y siempre él lo hará, y por su gracia yo le puedo adorar, eternamente agradecido. Y fue así, el Señor me salvó, me brindó su salvación, estaba muerto y me resucitó, espiritualmente estaba muerto, Y fue así, el Señor me cambió, gracias a mi Dios por cambiarme, yo me perdí, pero él me encontró, gracias por encontrarme, Tú me enseñaste que no se trata de ser un cobarde, es rechazar al mundo para que el mundo no haga crecer más mi alarde, Bajo tus coberturas que serán tapadas toditas las grietas, y la protección de tus alas nos protegerá de las insondables tinieblas, Admito que nunca pensé con tu existencia toparme, ni mucho menos que confirmara lo que pedía en mis rodillas doblarse, Ahora entiendo que tú eres tan puro que nunca me abandonaste, todo el tiempo estabas en mí, dependía de mí, en mi vida manifestarte, Vinieron muchas personas en tu nombre buscándome, ya era tan normal en mi puerta que pensé que estaban acosándome, Es que de tu llamado no escapan y el corazón más retorcido, tú tocas las almas como pinceles a los lienzos de Picasso más perseguidos, No existe nada en la tierra que se compare con tu perdón, nacemos con la ignorancia de rechazar tu autoridad y devoción, Tenemos la ilusión de que algo nos alumbra nuestro andar en aflicción, con el rostro contento sí, pero con fracturas en el corazón, En resumen, gracias a ti respiramos, con tu poder caminamos, gracias a ti nuestros pecados en la cruz fueron todos perdonados, Reconocemos que te fallamos y sin tu consentir andamos, gracias a tu gracia hoy hablamos en privado y en tu viveza danzamos, Y fue así, el Señor me salvó, me brindó su salvación, estaba huelga y me resucitó, espiritualmente estaba muerto, Y fue así, el Señor me cambió, gracias a mi Dios por cambiarme, Yo me perdí, pero Él me encontró, y no quiero que te alejes, Hoy su gloria se ha de manifestar, hoy y siempre Él lo hará, Y por su gracia yo le puedo adorar, eternamente agradecido, Y fue así, el Señor me salvó, me brindó su salvación, Estaba huelga y me resucitó, espiritualmente estaba huelga, Y fue así, el Señor me cambió, gracias a mi Dios por cambiarme, Yo me perdí, pero Él me encontró, Gracias por encontrarme, Y fue así como transformó mi vida, De un momento a otro me tocó el corazón, Me sacó del proceso que estaba viviendo, Y me brindó algo más poderoso que una bebida para olvidar los problemas, Y me brindó su paz, y su amor incondicional, Y como mismo lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo, Solo tienes que aceptarlo como tu único salvador, Y escuchar su voz, que te está llamando, La conciencia es la poesía, Y si eres el poeta para la vida, Él te llama, Él te llamó, Él te llama, Él te llamó, Él te llama, Él te llamó, Él te llama, 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 Él te llama,